Pues se confirman puntos clave en lo que tiene que ver y lo que tuvo que ver con Kylian Mbappé. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual vamos a poner puntos sobre las IES, comentar cositas que considero que vienen bien para poner relieve al asunto Mbappé, Real Madrid, Mbappé, PSG. Porque nos hemos encontrado con información que corrobora de alguna manera todo lo que vivimos históricamente ya, porque para mí es histórico y cronológicamente desde la temporada pasada y anteriores. Información de Athletic Mario Cortegana que ha ido comentando, donde entre otras cosas, pues bueno, ha comentado que el año pasado PSG involucró absolutamente a todas las autoridades de Qatar, al propio presidente Macron, quien llamó varias veces a Mbappé para convencerlo de que se quedara, en el entorno del Real Madrid y el jugador, así lo dice Mario, insinuaron una fuerte presión política e incluso desde la entidad blanca pensaron que Mbappé y su familia tenían miedo de no renovar. Es decir, toda esa presión tan abrumadora fue clave para que Mbappé no pudiera ir al Real Madrid. También Mario comenta las cantidades que ofreció el Real Madrid en su momento, en 2021, cuando tenía contrato en vigor, detalles muy interesantes de lo que ha sido todo el mundo Mbappé, Real Madrid y PSG de por medio. Todas estas cuestiones yo las comento por lo siguiente, porque también quería dar mi opinión. Creo que todo esto que se fue marcando a nivel de presión, Qatar, Mundial, dinero, esto quizá menos, pero proyecto, todo esto que se le fue vendiendo, todas estas balas ya se han ido agotando y ya Mbappé no las va a comprar ni las ha querido comprar. De hecho, también Mario comenta el tema del arrepentimiento, este de a las semanas de renovar con el PSG se dio cuenta que esto que le habían dicho y tal, pues muy lejos de la realidad, muy lejos. Entonces, bueno, el futbolista claramente vio que al final sí, obviamente el tema económico lo tenía garantizado por ahí, pero en todas las demás cuestiones seguramente estaba arrepentido, seguramente muy arrepentido. Todo esto viene bien ponerlo encima de la mesa porque aquellos que piensen que el PSG a lo mejor va a querer convencerle y le puede convencer para renovar y ampliar su contrato, pues con esas balas ya no va a servir. Tendrán que utilizar otros argumentos que yo no digo que no se los puedan inventar y crear, pero no parece sencillo, insisto, y con toda esta información que obviamente de corte gana yo me creo más si cabe para afianzar esto que ya muchos pensábamos, muchos madridistas. ¿De cara al futuro? Pues si todo lo que está saliendo y que no ha negado PSG, que para mí es la clave, que es que lo ponen en la venta si no renueva, pues está claro que esto ya es un juego de malabares, como os he ido diciendo, de intentar quedar bien de cara a la afición de París, todo lo que es el efecto social Francia y con respecto al propio Paris Saint Germain, evidentemente. Insisto, PSG si no renueva y lo ponen a la venta, blanco y en botella. Nadie del PSG ha negado esta información, nadie en absoluto. El tuit de Kylian Mbappé para mí tiene que ver con intentar maniobrar en ese sentido mediáticamente y no quedar como el malo de la peli, el hablar de cuestiones evidentes, yo ya dije lo que dije, tengo un contrato hasta 2024, o sea que aquí no hay historia, pero la historia la crea el club, el club le está empujando a irse, le está empujando a irse, no quieren encontrarse con que se vaya gratis. Y luego también están otros asuntos de Qatar de por medio, como el Manchester United y tal, donde a mí me da la sensación también de que van a intentar invertir en Manchester, no así en París, donde puede que el PSG quede un poquito al menos en segundo plano, esto es en modo opinión también, por supuesto. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa, pero me parece interesante todo esto que ha ido comentando Mario, pues de las presiones y tal, pues que ya todo esto quizá ya no pueda acontecer, no pueda pasar, y que por ahí Mbappé obviamente ya pueda tomar la decisión de salir, ¿no? Porque una cosa es el mensaje público, que en realidad hace quizá lo que tenga que hacer teniendo contrato en vigor, ahora mismo, y sobre todo intentando enviar el mensaje de que si yo me voy es cosa de estos, no mía. Hay que tener en cuenta que Mbappé tiene familia en París y que hay mucha presión dentro de lo que es el club y el eje social, mundo de los ultras allí, de París y tal. Yo creo que por ahí también Mbappé quiere ser muy escrupuloso con eso y manejarlo de manera lo más fría posible y de la mejor manera para todos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo termina la historia, que yo creo que esto va a tener un medio plazo, yo no creo que esto se dilate en el verano mucho, de un modo u otro, esto termina para mí o viniendo al Real Madrid, de una manera, o ampliando su contrato. Yo no veo una opción intermedia, que puede que la haya, ¿eh? Esto es como madridista mi opinión, sin más, mi opinión, punto. Me gustaría la tuya, ¿qué es lo que opinas? ¿Cómo lo ves? Yo entiendo que, como yo, todos tenemos ese escerticismo, porque es Mbappé de quien estamos hablando, que también en su momento nos ha dejado con la cara que nos ha dejado. Pero me gustaría más que nunca que dejes tu opinión al respecto de esta información, de todo lo que ha ido contando Mario, y también de esto que estamos hablando aquí, sobre las posturas, el tema postural público, las imágenes, los mensajes, todo lo que se está filtrando, todo lo de, también incluso Fais Alamari, que ha estado hablando con el Paris Saint Germain, o sea, todo esto, cómo lo ponemos dentro de esta coctelera y cómo lo podemos analizar, ¿no? En fin, dejádmelo en el cajón de comentarios, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.